¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en los estudios de Campanil UDEC Medios, comenzando un nuevo proyecto, un espacio para conversar con nuestros protagonistas de la Universidad de Concepción. Y cómo no, vamos a comenzar con el personaje, el hombre del momento, el profe, el DT del Fútbol UDEC, Francisco Bozan. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Hola, Javier. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Profe, me imagino que contento, feliz con la tremenda campaña que ha hecho. Han sido buenas semanas. Sí, la verdad que la sensación que tenemos nosotros en la interna es de esa satisfacción por ir avanzando y dando pasitos en relación al trabajo que hacen los muchachos día a día y a cómo nosotros estamos enfocados 100% en este proyecto Universidad de Concepción. Profe, bueno, siempre se entrena para ganar, pero lograr nueve victorias consecutivas no es algo que en el mundo se logre de un día para otro. Sí, de hecho, me parece que actualmente en el mundo somos los únicos que llevan estas nueve consecutivas. Y es difícil porque ganar es difícil siempre. Sí. Y ganar nueve seguidas es aún más difícil. A veces es más fácil o menos difícil mantener un equipo invicto que no pierda y entre que empates y victorias va sacando. Pero ganar nueve seguidas la verdad que resulta muy complicado por el esfuerzo que está comprometido en cada uno de los partidos y por cómo se han dado los partidos. Han sido los tres últimos que los jugadores han tenido que resolver, dar vuelta a resultados muy complejos contra equipos grandes, perdiendo en el último 2 a 0 en 7, 8 minutos. La verdad sentimos que la respuesta de todos ha sido la que está directamente relacionada con lo que ellos se comprometieron al inicio de este campeonato. Pero fue un inicio complicado. Hubo varias derrotas, no se encontraba por ahí el fútbol. ¿Cómo se va viendo eso? ¿Es linterna para no desanimarse? Sí, es difícil porque todo lo termina avaliando los resultados. El fútbol es así. Pero sentíamos nosotros que había una convicción del grupo humano relacionado a este proyecto. Y cuando te hablo del grupo humano es desde los encargados en que nosotros estemos a cargo de esto, que es la dirigencia, los cuales a nosotros nos avalaron que en base a nuestro trabajo habíamos logrado el primer objetivo cuando llegamos, que era zafar del descenso. En base a lo mismo terminamos terceros en un campeonato y después de eso clasificamos libertadores. Y hoy día estamos en un segundo lugar. Entonces sentimos que hay una convicción de que este grupo humano, jugador y cuerpo técnico, trabaja de cierta manera que se dan los resultados. Yo siento que estaba esa sensación de que en algún momento íbamos a dar con esa llave que nos iba a permitir ganar el próximo partido. Y hoy día estamos ya con nueve partidos al hilo. ¿Has sentido siempre el respaldo de la dirigencia, incluso en esos momentos difíciles? Sí, sí. Y te soy sumamente sincero. Yo soy re poco ven de humo en relación a venir a hablar de algo que no es real. Y sí, la verdad que lo sentimos, nos dijeron a nosotros que estuviéramos tranquilos, que el proyecto este era un proyecto a largo plazo, que se había armado un lindo plantel, competitivo, para lograr las cosas que sean a autoimpuestos. Y sentíamos esa tranquilidad. Por supuesto que hay un tema mediático entre medios, hinchas, toda la prensa, el mundo del fútbol, que después de que no te va bien y pierdes en un alnibertadores por 6 a 0, da lo mismo que saliste tercero en el campeonato anterior. Da lo mismo que estuviste peleando el descenso y te salvaste. Esto es presente. Y como era presente, partimos muy mal hasta ese guachipato. Y después de guachipato, se vuelca todo a esto. Y siento que el equipo sigue siendo el mismo. Tenemos los pies bien puestos de la tierra. Tenemos sumamente claro que no somos el mejor equipo porque no nos hemos invertido. Y sumamente claro que no éramos el peor equipo después de perder con guachipato 3 a 0. ¿Por dónde pasó, profe? ¿Por dónde pasó esta mejora sustancial? De un lado a otro. Por entender que había que representar el trabajo de 6 días en el último día de la semana. Todas esas horas que los jugadores están dentro del campo de juego y que están analizando, estudiando el rival, que están practicando, que están vinculándose, conversando. Y finalmente preparando el próximo partido, había que representarlas en 90 minutos. Y cuando tú te das cuenta que entran esos 11 jugadores a guerrear cada uno de los balones, a luchar para ganar y los que les toca entrar como sustitutos, o los jugadores que están por detrás, los no citados que se llevan un poco el peso de la campaña en la semana, cuando te das cuenta que entran a la cancha y lo entregan todo, están representando esos 6 días de la semana en los cuales también entregan todo. Profe, ¿cómo recuerda hoy día el momento en que llega a la Universidad de Concepción? Era muy difícil esa campaña, había que salir de la zona del descenso. Ya el desafío era difícil. Imagino que también los deseos propios, personales, de hacer historia también, de hacer una carrera. Usted como entrenador, como el más joven en ese tiempo de... Sí, todavía. Todavía, todavía. Sí, yo sé que se cayó un poquito esto. Lo sigo siendo. Pero sí, sí, la juventud. ¿Cómo recuerda ese inicio, profe, acá en la Universidad de Concepción? ¿Cómo han pasado los años? ¿Llegó sin ser papá en ese momento? Sí, es verdad. Sí, han pasado muchas cosas aquí, muchas cosas lindas. Al final de todo son muchas cosas lindas, porque el aprendizaje ha sido muy grande, porque probablemente un cuerpo técnico no solamente se nutre de buenos resultados, sino de ir dejando algún rastro de objetivos, rastros de formas, rastros de vínculos con personas. Nosotros llegamos aquí con una situación muy difícil. Y nos quedaban seis partidos de ese primer campeonato y no sabíamos qué es lo que iba a venir después. Y terminamos ese campeonato último, ese primer campeonato después de los seis partidos. Pero ganando. Pero sí, de hecho le ganamos a O'Him con el gol de Alejandro Camargo, ese gol histórico. Entonces la verdad, Javier, es que han pasado muchas cosas. Imagínate ese gol de Camargo que salió en los mejores goles del mundo. Entonces se fueron generando situaciones que van marcando momentos importantes. Y ese primer momento cuando llegamos, teníamos nosotros una motivación también, y la mía personal, de una espinita clavada de un descenso en mi carrera. Y qué más lindo que tomar un equipo que estaba perdiendo el descenso. Y salir de esa zona de descenso era más importante que tomar un equipo en la medianía de la tabla y clasificar una Copa Internacional. El tomar un equipo que estaba abajo y zafar de esa zona que me parece que es el campeonato más difícil en el que se juega en las últimas posiciones. Porque campeón sale uno y el que sale segundo clasificaste algo. Cuando terminas último, la mitad del equipo se va a otros clubes en una división inferior, la otra mitad del equipo terminan sus carreras, hay familias por detrás. O sea, había un peso muy grande. Y ese peso muy grande teníamos que un poco contrarrestarlo con el trabajo y con este nuevo proyecto. ¿Qué pasa en ese momento, en su corazón, profe, con la familia? ¿Qué le comentan? ¿Qué le dice? ¿Cuándo logra un poco ese objetivo? Porque tampoco, la vamos a conversar después, pero tampoco había sido tan fácil hacer la carrera. No todos lo apoyaban al 100% para que fuera técnico en la familia, ¿cierto? Pero, ¿logra eso? ¿Qué le dicen? Sí, está. La familia está todos contenta. Están todos contentos. Hayan apoyado uno más, otro menos en algún momento. A ver, uno también va entendiendo cómo son las historias de la vida. Pero cuando se logra el salir del descenso, cuando se logra el tercer lugar, cuando logramos el clasificar a la libertad ahora, y hoy día quedamos en uno, la sensación de apoyo y de alegría es de todos. Porque saben el esfuerzo que hay por detrás. Y porque, por supuesto, hay un vínculo de amor cuando tienes a un familiar en esta situación. Cuando te hablo de ese amor, también es un estrés constante. Todos saben que nosotros estamos colgando de un hilo, fin de semana a fin de semana, ganemos, perdamos o empatamos. Y para el hincha o para el que está fuera del fútbol es un juego. Y para nosotros esto no es un juego. Finalmente, para nosotros esto es la vida. ¿Cómo será la paternidad del profe Bozán? ¿Qué le habrá dicho la mamá en esos momentos? Vamos a averiguarlo al regreso de la pausa. Hacemos un corte y ya estamos de vuelta. Estamos de regreso desde los estudios de Campanillo Week Medios. Estamos con el profe Francisco Bozán, ¿cierto? Conversando de la vida, del fútbol, de cómo vive este momento también en lo personal. Profe, bueno, y no ha sido una carrera fácil. Usted, bueno, ha tenido, lo mencionó por ahí el descenso, pero también tuvo una carrera de futbolista. Lo conversamos hace muchos años. Trató de jugar fútbol y jugó en Inglaterra incluso. ¿Cómo van esas historias? ¿Cómo comienza este amor de Francisco Bozán por el fútbol? ¿De una familia de doctores, entiendo? Sí, de una familia de doctores. La mayoría de ellos son médicos. Empieza como todo niño, la verdad, jugando fútbol. Hay personas que dentro de mi familia tenían esa cercanía también a hacer fútbol. Me fueron apoyando. El caso puntual fue mi padrastro, el que me acerca mucho a lo que es el fútbol. Entrando a escuelas de fútbol cuando chico, después creciendo en el fútbol joven, en el fútbol cadete. ¿De qué jugaba cuando chico? De milagro. No, jugaba de volante de contención y lateral derecho. Ya. Primero de volante de contención. Y después cuando pasa esto a los 17 años, es que mi viejo, mi papá, me manda a Inglaterra a estudiar inglés. Es mía, muy mal en inglés. No le vamos a hacer hablar en inglés ni en guaraní. No, está bien. Está bien, ninguna de las dos, por favor. No, me voy a Inglaterra a hacer un curso. Y me iba, yo estaba entrenando en ese momento en la Universidad de Chile. Me voy con la idea de entrenar en la universidad, o sea, de entrenar allá en el equipo de la ciudad. Voy, al principio no hubo ninguna posibilidad de entrenar. Finalmente se da la coincidencia que en el mismo curso donde yo estudié inglés había un jugador que era del equipo y termino finalmente entrenando con ellos con la posibilidad de integrarme a los juveniles del equipo. Y viviendo una aventura que era distinta. Para después llegar a Chile. En Chile llego a San Felipe con Hernán Godoy, de entrenador. Mire, ¿eh? Año 2004. Y también entro paralelo a estudiar entrenador de fútbol. Y un poco ya me iba dando cuenta de que la carrera de futbolista era... no estaba tan cerca a mis talentos. La verdad que yo siento que podría haber jugado un poco más, pero me interesaba el ser entrenador. Se me acercaba mucho más a una carrera de futbolista el ser entrenador. Entonces a los 18 años yo siento que tomo la decisión de voy a jugar fútbol lo más posible, pero para ser entrenador. No voy a jugar fútbol para ser un gran futbolista, sabiendo que tampoco probablemente lo iba a ser. A los 18 años estaba en San Felipe, después termino en tercera edición jugando en Barnechea y en... O sea, en Ñuñoa y en Barnechea. Dos equipos de tercera edición de ese tiempo. 2009 me retiro. Tenía la posibilidad de seguir jugando, pero en 2009 yo me titulo entrenador. Y al titularme entrenador, con el cartón en mano quería dirigir. Ya no quería jugar. Y ahí me voy a dirigir un equipo que se llamaba Municipal Hijuela. En tercera edición. Ese fue el primer equipo que tomo yo al lado de Calera. A cinco minutos de Calera. Y la verdad que fue la experiencia más linda que he tenido en un equipo porque era todo amateur. Eran chicos que ganaban cuarenta mil pesos. Y se gastaban... ¿Cómo era la camiseta? Sí, se gastaban sesenta. Y clasificamos una Copa Chile contra Unión Calera que estaba en primera vez. Estuvimos metidos en los play-offs para ascender de categoría. Un proyecto muy, muy lindo. Y así se inicia toda esta aventura en el fútbol. Y yo te digo que le inicio como todo niño. Que te gusta el fútbol, que empiezas a integrarte y te das cuenta que tu camino no va directamente por jugar, sino que por otra cosa. Pero fue bueno. Me imagino que la experiencia con Clavito Godoy de haberle marcado un poco en la vida. Haber compartido con un personaje y un DT como Clavito Godoy. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo lo pasaba en el camarín en el día a día? No, el clavo es increíble. Es el conocimiento que... Yo creo que en ese tiempo no era capaz de captar todo lo que él nos transmitía. Aparte que estaba en la faceta de jugador. Y él era el técnico que nos dirigía. Pero eres un derroche de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, de liderazgo. Todo muy a su estilo, sin tapujos, sin careta. El clavo es el clavo. Y hoy día cumplió hace poco 77 años. Y para mí siento que es uno de los hombres importantes en la historia del fútbol chileno. Él le entregó mucho al fútbol. Al fútbol también le entregó a él. Y es un personaje que va a ser inolvidable. Porque todos los que compartimos con él, yo tuve la oportunidad de compartir un año con él, nos dimos cuenta la pasión que él tiene por esta actividad y todo lo que para él significa. ¿Recuerda alguna anécdota con el Clavito Godoy? ¿En un año? Sí, recuerdo varias. Hay algunas que no se pueden contar. No, yo recuerdo que la anécdota final, cuando yo termino un poco distanciado de San Felipe y me voy, es porque el profe no entendía que yo quisiera ser entrenador. Yo tenía 18 años, estaba recién subido al primer equipo. ¿Qué tenía que ver yo siendo entrenador de fútbol a los 18 años? ¿Qué usted le decía? Es que él nos pregunta, habíamos tres jugadores en el primer equipo. Estaba Christian Suárez, que hoy día está en Everton. Estaba Richard González, que era el hijo del Manteca, estaba yo. Y Alan Ahumada, que era hijo de otro jugador, que era yo, Ahumada. Y nos pregunta todos qué es lo que estábamos haciendo. La mayoría estaba terminando el colegio, yo lo había terminado y estaba estudiando entrenador de fútbol. Y él, en su modo tan propio, me dice que no era tan adecuado que yo estuviera entrenador de fútbol si todavía no tenía la experiencia como futbolista. Y un poco nos distanciamos. Yo terminé después jugando en la juvenil y después termino saliendo de San Felipe. Pero hoy día lo recuerdo con mucho cariño. Después nos juntamos en una charla en Calera que tuvimos que dar y ahí nos acordábamos un poco de lo que había sucedido. Uno conocía el estilo del clavo. El clavo es muy directo, el clavo no te manda a decir nada con nadie, no tiene la verdad ningún filtro. Entonces, ¿cómo te llega el mensaje? Te llega. Y a mí me llevó de una forma determinada que fue un poco la última anécdota que tuve yo con el clavo. Un hombre de fútbol también. Sí, para mí tremendo, tremendo hombre de fútbol. Pero, Fino, quiero dejar pasarlo de Inglaterra. Cuéntenos cómo jugó allá. Yo sé que tuvo la oportunidad de jugar. Sí, es que la historia de Javier está llena de detalles. Tenemos tiempo. Fueron coincidencias. Que fueron coincidiendo para llegar a Inglaterra. Partió todo como un curso de inglés, con una idea de querer entrenar en un equipo para mantenerme en forma y volver definitivamente a Chile después. Primero se me cierran las puertas, me llega una carta a la casa donde yo vivía. Yo vivía en... El equipo era en Bournemouth, al sur de Londres, a 200 kilómetros. Y yo voy y presento la carta de la Universidad de Chile para poder entrenar ahí. Y me devuelven. No me llegaba ninguna carta, ninguna carta. Y de repente llega una carta con el sobrecito de Bournemouth. Y yo dije, aquí está, me van a dejar entrenar. Ahora la carta no entendía nada. Nada estaba en inglés, entonces pesco el traductor. Y lo único que sabía, no. El curso no estaba muy avanzado todavía. No, no llevaba mucho tiempo y yo no entendía mucho más allá. Y claro, decía no. Y yo, entonces yo, cuando me di cuenta que ya no iba a poder entrar, me puse a entrar por la mía. Y mi objetivo era ascender lo más posible en el curso de inglés y tratar de aprender lo más posible. Entonces, me acuerdo que en los meses que yo tenía que estar ahí, iba a subir uno, un nivel, un nivel y medio, máximo dos niveles. Yo subo cuatro niveles de inglés porque llegué muy básico y me puse a estudiar como loco. Y en el segundo nivel conozco a Basin, un jugador que era de, bueno, del equipo. Y compartiendo, compartiendo, yo le contaba que estaba jugando, o sea, que jugaba en un equipo en Chile. Es el capitán de ese equipo, ¿no? Sí. Era un alemán-árabe, una mezcla bastante extraña. Y claro, me llevo un día allá porque había una prueba de jugadores, terminó allá. No me dejan en la prueba de jugadores. Y Basin habla con el técnico y le dice que yo era de los juveniles. Ah, ya, perfecto. Y termino en la juvenil. Y termino jugando en la juvenil y con Basin, con muy buena amiga, el dueño del equipo. Y yo finalmente termino entrenando en el primer equipo, con la oportunidad de jugar en el primer equipo y toda esa historia que en algún momento te conté. Y siento que fueron muchas coincidencias. Es más, siento que son las mismas coincidencias de estar en el momento oportuno, en ese lugar preciso, también en la carrera de entrenador. O sea, el haber llegado para mí a Barnechea como futbolista, probablemente me permitió hoy día ser entrenador de fútbol. Si yo no llego a Barnechea como futbolista, no hubiese conocido al presidente de Barnechea. No sé si algún presidente se hubiese atrevido a ser debutar un entrenador a los 27 años. Y ahí se inicia la carrera. Entonces, creo que es una seguida de coincidencias en base al esfuerzo y al trabajo y al estudio. Pero me ha permitido avanzar, 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 avanzar. Por todo esto que ha ido, yo siento que es como una burbuja virtuosa que me va enseñando a la velocidad de la luz. Y hoy día con 31 años, haber dirigido ya dos equipos, me parece que es una experiencia linda la que he obtenido hoy día. El entrar a la cancha del fútbol inglés, ¿se iba con los ternos también de la línea inglesa? No, no, el club de Leipzig-Gormann es un estadio muy lindo, pero es un club chico de allá. Es un club que en ese tiempo estaba en la primera división, que es la segunda, hoy día ya subió a la Premier. De hecho, cuando yo me voy de allá, el equipo baja de categoría y después asciende tres categorías seguida. Es un club, es un equipo chico que tenía un lindo recinto deportivo, con varias canchas. Y la cultura inglesa te entrega la seriedad, te entrega todo este evento que arman alrededor del fútbol. Finalmente el fútbol siento que es como el accidente final, porque hay una burbuja de espectáculo atrás que conlleva el mismo fútbol. Y es todo serio, es todo muy riguroso, así como tú lo ves, es así. O sea, no hay detalles que se les escapen a los ingleses. La vida del profe Francisco Bozán la estamos conversando acá desde los estudios de Campanillo de Agmedios. Hacemos otro corte y ya estamos de vuelta. Desde los estudios de Campanillo de Agmedios seguimos conversando y conociendo al profe Francisco Bozán. Profe, bueno, la familia. La familia siempre es importante. Y bueno, lo mencionaba por ahí, tuvo una familia de médicos, de doctores, ¿cierto? En la que este joven, ¿cierto? Bueno, para el fútbol, que le gustaba el fútbol. Sí, bueno no era. Bueno no era. Le gustaba el fútbol, sí. Bueno para ser entrenador de fútbol. Ya por ahí sí. Ahí sí, ahí sí. No calzaba tanto con lo que era la familia. Me imagino que, bueno, la mamá lo trató de llevar por otro lado. ¿Qué le decían? ¿Cómo era eso? ¿Cómo se vive ese proceso? Hoy día con el diario del lunes es más entretenido explicártelo, pero fue una historia linda al final. ¿Y por qué hoy día con el diario del lunes? Porque me toca vivirlo desde la otra vereda sin todavía tener mucha experiencia como papá. Pero probablemente voy a quererlo mejor. Y en ese quererlo mejor probablemente voy a querer inducir algún comportamiento, alguna carrera, algo que sea un poquito más seguro. Que a tu hijo se le ocurra ser entrenador de fútbol. ¿Cuántos entrenadores de fútbol llegan a dirigir a primera división? Son 16 equipos. Claro. Nueve son extranjeros. Ya son siete los chilenos. Y que uno sea tu hijo. En cualquier momento quedas sin pega. Claro. Y no es tan fácil volver. Mi familia no entendía mucho el mundo del fútbol. Mi familia biológica, padre, madre. Y yo porque hablo de mi familia biológica, porque hay un componente social también importante que es mi padrastro en esta familia. ¿Siempre lo acompaña en el estadio? Sí, siempre. Siempre. Y la verdad que ha sido un apoyo también muy grande en esta aventura del ser entrenador. Y mis viejos también han sido un apoyo importante. Son tus viejos. Entonces la verdad que hoy día estoy en un lugar privilegiado porque siento el cariño de todos, el apoyo de todos. Y todos están muy contentos con lo que yo decidí. Y también comprendo plenamente el cuestionamiento inicial porque mi madre es doctora. Mi viejo es médico también. Mi mamá son cuatro hermanos. Son cuatro médicos. El papá de mi mamá es médico. Mi hermano es odontólogo. El otro es médico. Y acá de entrar a estudiar otro, medicina ahora. Le tenías el delantal blanco listo. Claro, no. De hecho hay una anécdota linda con eso. Yo estudio psicología. Y yo me recibo de psicólogo y tenía que hacer mi práctica como psicólogo clínico. ¿Y dónde iba a hacer la práctica? Mi viejo trabajaba en el hospital de Carabinero. Era el jefe de Otorrino. Y me consigue la práctica como psicólogo ahí. Y llega un momento que mi hermano también estaba haciendo ahí su... Mi hermano es dentista. Y estaba trabajando ahí también. Entonces en un momento yo delantal blanco como psicólogo. Aparece mi padre, aparece mi hermano. Y el sueño de mi padre es la foto de los tres con delantal blanco. Los tres doctores metidos en la misma foto. Y siento que era un poco eso lo que buscaban ellos. Sentían que su hijo tiene que tener una carrera normal, formal, para establecer después lo que viene en la vida. Y mi carrera es bastante distinta al resto. Se sacó la foto y se dedicó al fútbol. Me saqué la foto lo más rápido posible. No, la aventura de ser psicólogo también es muy linda. Yo siento que todos los trabajos tienen un componente atrás de esfuerzo grande. ¿Cómo fue esa decisión perfecta también de la psicología que me imagino le ayuda en el día a día con el equipo? Fue para ser entrenador. No fue para ser psicólogo. Sí, siempre. Aunque le haya dicho en algún momento a mis padres que podría haber sido psicólogo. No, fue para ser entrenador. ¿Es lo que más le calzaba? Sí. No, me calzaba pero no solo quería ser psicólogo. Yo salgo de entrenador de fútbol. Y dije, soy Francisco Bozán, no me conoce nadie. Jugué un año en San Felipe, no me conoce absolutamente nadie. Tengo que hacer algo distinto para ser entrenador de fútbol. Entonces, en ese momento cuando yo estoy en el INAF, yo ya era profesor del INAF. Por el tema de las notas, que me ha ido bien, me habían tomado de ayudante y después de profesor ya titular. Y yo quería estudiar entrenador. Quería estudiar preparador físico, árbitro y psicólogo. Porque cuando entro a estudiar la carrera de entrenador, en la prueba de admisión me dice cuáles son los cinco aspectos del fútbol. Y es técnico, táctico, físico, psicológico y reglamentario. Entonces, si yo estudiaba esas cuatro carreras, iba a tener todos los componentes en uno. Entro a estudiar psicología cuando estoy en el último año de carrera del INAF. Y me titulo como psicólogo y después me faltaba árbitro, que iba a entrar árbitro ese mismo año, pero ya tomé el equipo de Arnechea y ya no pude volver a estudiar. ¿Se arrepiente de enarlo esto? No, ¿qué iba a hacer yo de árbitro? No, era una... O sea, yo siento que hubiese sido un aprendizaje lindo el también tenerlo. ¿No para arbitrar? No, no para arbitrar, lo mismo que el psicólogo, tampoco para terapiar a nadie. Yo sabía que lo tenía que hacer dentro de un vínculo psicólogo-paciente en la práctica. Pero estaba adquiriendo un conocimiento que me tenía que servir para ser entrenador. Y fue una experiencia bien especial estudiar psicología, porque estudiar una carrera sabiendo que no la quieres ejercer no es tan fácil. O sea, tú estudias tu carrera y con el sueño de ejercer alguna rama de tu carrera. Yo no tenía el sueño de ejercer nada de psicología, absolutamente nada. Ah, claro. Y no me voy a olvidar, la primera clase, todos los postulantes a psicólogos, el profe nos dice, ¿qué es lo que quiere ser usted? No, yo quiero ser psicólogo, yo aconsejo a mis amigos, quiero ser psicólogo, yo aconsejo... ¿Usted qué quiere ser? Yo quiero ser entrenador de fútbol. Y no, mis compañeros todavía no se olvidan. Y nadie entendía absolutamente nada. Y era la verdad, yo no quería ser psicólogo. Y nunca quise ser psicólogo y tampoco quiero. Pero yo siento que soy psicólogo porque cuando estudias esa carrera te cambia la vida. Te cambia la forma de percibir, te cambian muchas cosas. Y te transformas en un psicólogo, pero no voy a ejercer en psicología. ¿Cómo era la etapa universitaria, profesor? ¿Se puede contar? Sí, la verdad que fue... Yo siento que no viví la universidad que vivieron todos mis compañeros de curso. Porque vivieron una etapa muy linda, donde probablemente carretearon, salieron, disfrutaron, conocieron amigos, conocieron amigas, conocieron una vida de universidades, después del colegio. Y yo no la conocí. Yo entré al INAF con el objetivo de tener las mejores notas posibles, de ser el mejor en el Instituto Nacional del Fútbol y en psicología lo mismo. Y no me daba chance para descansar. Es más, yo estaba en un momento estudiando psicología, estaba ejerciendo como entrenador en Ijuela, tenía que jugar por la universidad por una beca deportiva y era profesor del Instituto Nacional del Fútbol. Y dirigí a Ijuela, que estaba a una hora y media. Y después me voy a Santa Cruz, que está a tres. No había tiempo. El sacrificio era grande, nunca tuve tiempo, tampoco nunca fui muy bueno para las fiestas ni nada. Era bastante centradito en lo que quería. Pero mi vida universitaria fue bien atípica, bastante fome. Las fiestas que iban para los periodistas, los camarógrafos. Sí, no, bueno, para la joda son. No, no, la verdad que hice rir, si es verdad. ¿Usted los ve así? Sí, sí. No vamos a entrar en detalles, pero sí. Tienen cara. No, la verdad que fue una vida de estudiante. 100% estudiante, con un objetivo sumamente claro y siento que el objetivo hoy día es aplicable a lo que estoy haciendo. Profe, bueno, son nueve victorias consecutivas. Ha sido una gran campaña. Y aquí en Chile decimos que los niños cuando nacen vienen con la marraqueta bajo el brazo. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener a Josefina en su vida ya casi un mes? No me equivoco. Sí, un mes sí, siete días. Mire. Y es un cambio de vida, de objetivos personales, no profesionales. Porque en algún momento tuve yo también el temor de voy a ser padre. Soy sumamente obsesivo con mi trabajo, soy sumamente trabajólico. Y en algún momento voy a tener que ser padre. Pero siento que cuando todo está bien relacionado y con la persona que tuviste, tuviste tu hijo, te entiende, te conoce, hace 11 años que me conoce y sabe con el loquito que está casada. Entonces ella entiende que voy a seguir llegando a las 11, 12 de la noche de trabajar y que van a haber momentos muy puntuales donde los aprovecho al máximo con Josefina. Pero yo voy a seguir siendo el mismo. Y ella decidió tener un hijo con el mismo y quiero ser el mejor papá dentro de lo que me permite ser yo. O sea, yo no me veo no trabajando. No me veo no siendo el que soy por alguna distracción tan importante como un hijo. Pero finalmente tengo un objetivo sumamente claro en la vida. Quiero ser el mejor en el entrenador, quiero ser el mejor en el papá, quiero ser el mejor en la casa. ¿Cómo se complementa todo eso? Es sumamente difícil porque a alguien se le ocurrió el día, tenía 24 horas. Y cuando te empiezan a faltar horas, hay que ver dónde voy, hago calzar cada una de esas horas. Y en eso estoy, tratando de equilibrar todo lo que venga, teniendo sumamente claro que voy a seguir siendo el mismo. ¿Cómo cambia la vida cuando la ve nacer a Josefina? ¿Qué pasa en el día a día? Porque la venta de humo de los papás que quieren a los hijos desde la guata es una mentira. Yo lo dije, sí, lindo, precioso, uno lo toca, patea para allá, patea. Pero no la conozco. Entonces yo siento que el enamoramiento parte cuando te tiras de esa guagua encima y la empiezas a conocer y es tu hija y te mira y tienes que ir a pesarla y que le cortan el cordón y todo ese proceso. Siento que es un proceso que la mamá no tiene la oportunidad de vivir. La mamá está en una cama y está en todo el proceso de coser lo que pasó. Entró al parto, entiendo. Sí, entré al parto. Y quería entrar al parto. Y ver toda la carnicería que fue el parto. Y todo el dolor y el esfuerzo que tiene comprometido una mujer. Y de ahí en adelante siento que todos los dolores que tenemos nosotros los hombres somos bastante cobardes. Nosotros nos duele una uña, alguna cosa. Pero vivir un parto y que te salga una guagua y bancarte todos esos centímetros de dilatación con todos esos dolores de las contracciones, ese es dolor. Y es dolor con amor. La verdad que la experiencia fue muy linda, muy gratificante de valorar todo lo que estaba pasando. Y que te entreguen una cosita en tus manos y que te digan que es tu hija y que tiene tu apellido y que la tienes que cuidar porque es lo más indefenso que hay. No sé, es una experiencia distinta. ¿Cambia paño? Sí, y feliz. ¿Sí? ¿Qué le dicen paño en Concepción? Es un pañal. ¿Cómo se dice? Pañal. Pañal. Dicen pa... No, tienen varias cosas. Pero aquí bastante novedosas pa' mí. Sí. Esa cosa del zorrito que es una siesta. Todo eso tiene bastante paño. Un poco más al sur. Un poquito más al sur, sí, sí. ¿Cuánto se llamaba en cambiar un pañal? No, al principio era un espanto. Porque aparte se ponía a llorar, se ponía dura. Y yo me desesperaba. Y aparte que quería que el pañal quedara perfecto. Entonces queda la aleta pa'l otro lado. Tengo que sacarlo, hacerlo de nuevo. Pero me demoraba en un momento mucho, mucho. Y hoy día sí, la doy vuelta pa' allá, pa' acá. Pongo un pañal. La inconsciente de nuevo se hace caca cuando le estoy poniendo un pañal. Y hay que cambiárselo dos, tres veces. Pero es una experiencia linda. La experiencia de dar leche. La experiencia de sacarlo flatito. Una experiencia nueva, la verdad. Que te van acercando a algo que es desconocido para uno antes de. Yo no sabía lo que era ser papá. Y tenía experiencias de papá bien de lejos. Pero cuando ya es tuyo y tienes la responsabilidad. La verdad que a mí me gusta hacer las cosas bien. En donde sea. Y si tengo que poner pañal es tratar de poner el mejor pañal. Me quedan como la mona. Pero hoy día ya estoy casi experto en el pañal. ¿Y la mamadera la asusté también? Sí, es que ahora hay varias cosas. Tiene toda la mamadera con esa leche aparte. Con que las mujeres se sacan. Oye, la verdad es que el desgaste que tienen las mujeres es tremendo. Es tremendo. O sea, es no dormir. A mí la... Mi señora. No voy a decir el nombre. Me decía que es un sueño en el alma. Tiene sueño todo el día. Y sí, si te despiertas cada tres horas. No sé, por lo menos ayúdalo un poquito. Que se saque leche y trata de darle tú también. Y es un momento lindo también que puede vivir con tu hija. No digamos el nombre, pero su señora también siempre está apoyando en el estadio. Muy contenta de su trabajo. Incondicional con usted. ¿Cuán importante es eso, profesor? Sí, muy importante. Así como lo es mi viejo, mi papá, mi mamá, mi hermano. Son todo importantes y ella también se ha bancado la buena, la mala y la más o menos. Todo. Y yo siento que bancarme a mí también es súper difícil. No es tan fácil estar conmigo. Si a mí me cuesta, imagínate a ella. Y sí, es incondicional. Pero tengo muchos incondicionales en mi vida y me siento un afortunado de eso. Profe, bueno, ¿vendrá realmente con la marraqueta Josefina? Yo creo que es injusto decir que solamente Josefina, porque en el equipo hay siete. Ah. Hay siete guaguas de este año o embarazos de este año. Por ahí viene la cosa. Somos varios lobos afortunados que tenemos la panadería completa en el equipo. Sí, pero son energías, energías lindas, energías nuevas que por supuesto que van nutriendo todo este proceso de Universidad de Concepción. Estamos conversando con el profe, cierto Francisco Bozán. Profe, esta semana salió una portada, cierto, en Italia. Sé que la ha visto. El Pep de Conce. ¿Cómo se toma eso, profe? ¿Le molesta? ¿Le gusta? ¿No se hace su problema? Tú no sabes, yo soy rey malo para las redes sociales. Y lo vi porque me lo mostraron, pero no le doy mayor importancia. Sí siento que son hechos que van demostrando que hay cosas que este grupo humano está haciendo bien. Y siento que es injusto que salga solamente mi figura porque es el equipo el que está llevando todo este peso y esta carga de las nueve victorias. Pero lo del P, por no el P, yo tengo sumamente claro que esa comparación con el P. Si yo fuera chascon, lo que yo era el pelo tuyo, no había una posibilidad que me hiciera el Pep Guardiola. Yo como tengo problemas de pelo, y él también tiene problemas de pelo, y nosotros somos entrenadores y nos ha ido algo bien. Pero Pep Guardiola es Pep Guardiola. Nosotros estamos recién empezando una carrera profesional. Oye, profe, no puedo dejar de preguntar antes de terminar, ¿cierto? Por el complejo nuevo, el complejo Campanillo de C, como lo ha visto. Usted llegó, no estaba ese complejo, era un proyecto todavía, hoy día entren ahí algunos días a la semana. Sí, yo siento que para el club es un sueño hecho realidad. Y siento que hay aires de profesionalismo. Hay aires de fútbol profesional. Hay aires de crecer, hay aires de no tener límites. Además, que es un terreno muy amplio, muy grande, con la mejor cancha pasto sintético de Concepción. Y es la mejor cancha pasto sintético porque hemos probado todas las otras, o muchas de las otras. Y te permite entrenar de la mejor forma en una zona donde necesitas una cancha de este nivel, porque llueve, cae un par de gotas y se empiezan a suspender las canchas de pasto. Además, está la oficina, está el club ahí, tú entras, te sientes en tu casa. Y esta apertura que tiene también al público, a mí me parece que también es muy positiva. Hay muchos complejos en Chile de distintos equipos, pero no sé cuántos tienen la posibilidad de entrar a conocerlo y arrendar una cancha y entrenar ahí. Y yo siento que esa apertura que tiene la Universidad de Concepción, por supuesto que va potenciando el lazo social de una representación de una ciudad a nivel país. Y nosotros jugamos la Copa Libertadores contra Vasco y no éramos un grupito, éramos Concepción, que estaba ahí jugando contra Vasco. Oye, le vamos a dar un aplauso, ¿cierto? A nuestro profe, nuestro DT de Fútbol UDEC. Profe, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando este proyecto, ¿cierto? Desde los estudios de Campanil UDEC Medios y tenía que ser con usted para conocerle un poco más a fondo. Así que le damos las gracias por la sinceridad, por la confianza de siempre. Muchas gracias, Javier. Y dejo invitado a todo el equipo y la gente a venir a compartir aquí un lugar muy agradable. Muchas gracias, Javier. Que vengan nomás. Bueno, será hasta una próxima ocasión. Estaremos conversando con más jugadores de fútbol, de básquet, del volei. Todos invitados acá al estudio de Campanil UDEC Medios. Nos encontramos. Chau.